Hola cracks, ¿cómo están? Les habla EvaSelo7 y en este vídeo veremos cómo hacer una misión bastante fácil chicos que nos dice recoge una lata de comida para gatos vintage en rincón rencoroso o acantilados arenosos son dos ubicaciones que nos dan a elegir para recoger esta comida para gatos así que por supuesto en este vídeo veremos todas las necesarias para completar este desafío pero antes de pasar con el vídeo rapidísimo recordarles a todo el mundo que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte abajo en la esquina que dice apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar de esta forma chicos estarán ayudando al canal con cualquier compra que realicen así que gracias a todos los que usan el código EIVAX y ahora si continuando chicos como les dije tenemos que conseguir simplemente recoger una lata de comida para gatos bien sea en rincón rencoroso que es este lugar aquí o en acantilados arenosos así que yo primero voy a enseñarles las ubicaciones de comida para gatos en acantilados arenosos y si les hace falta no se preocupen que al final les dejo una extra en rincón rencoroso pero vamos directamente con las localizaciones y primero nos tenemos que venir a esta parte exacta de acantilados arenosos déjenme enseñarles la ubicación exacta en el mapa justo aquí chicos y fíjense que conseguimos este almacén con dos portones santamarias como ustedes quieran llamarlo y solamente tenemos que meternos por la que se encuentra a la izquierda que está medio abierta como pueden ver y justo aquí encontraremos la comida para gatos lo sé es solamente entrar, interactuemos con la comida para gatos y listo de esta forma estaremos completando este desafío así que bueno cracks recuerden que en el canal se suben todas las misiones de Fortnite toda la información que necesitas así que suscríbete si aún no estás suscrito usa el código EIVAX en la tienda para apoyarme y nos vemos en la próxima, chao chao